Un enlace con mi compañera Carmen Pizano desde Guanajuato. Carmen, muy buenas tardes. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues un gusto saludarte. Yo tenía varios días sin comunicarme con usted. Y bueno, hoy es para una noticia que ya se venía anunciando desde inicios de semana. Hoy se oficializó la llegada de Cristian Cruz Villegas a la Secretaría General del Congreso. Muchos desmentidos. Hay previos de que no llegaba Cristian Cruz, de que se quedaba Jorge Espadas, pero finalmente lo que dijimos hace dos días resultó cierto, Carmen, lo que tú investigaste. Así es, Arnoldo. Hoy se concretó, hoy rindió protesta como nuevo secretario general del Congreso. Cristian Cruz, que fue el secretario particular del gobernador Miguel Márquez Márquez, hasta que fue postulado por el PAN como candidato a diputado plurinominal en la primera posición. Este, ellos pretendían que Cristian Cruz llegara al legislativo de Guanajuato como diputado. Finalmente, el IES no le da esta diputación plurinominal al PAN porque estaría sobre representado aquí en la Cámara. Y ellos impugnaron primero ante el Tribunal Electoral del Estado, después ante el Tribunal Federal. Agotaron todas las instancias, pero finalmente se avaló la decisión que tomó desde un inicio del Consejo General del IES de no darle la diputación plurinominal al PAN porque, pues bueno, estaría sobre representado. Pero encontraron la manera de que Cristian Cruz Villegas, el muy cercano colaborador de Miguel Márquez Márquez… Desde mucho tiempo antes, desde la Secretaría de la Gestión Pública y también en Desarrollo Social. O sea, un histórico vinculado a Miguel Márquez, Cristian Cruz. Así es. Y bueno, ya, oye, a la Secretaría General, el martes ya nosotros anunciábamos esto. No, perdón, el lunes. Y luego el martes, Héctor Jaime Ramírez Barba, el presidente de la Junta… Te regañó Héctor Jaime, Carmen, ya no ganas para regañadas con los políticos de la capital. Ay, sí, ya sé. Pero, bueno… Dijo que quién te había dicho eso, que a quién le interesaba y que no sé cuántas cosas más. Así es. Y porque Jorge Espadas tenía un obramiento por siete años, entonces que se quedaría al frente. Ahí hablábamos con Jorge Espadas y que nos recibió en su oficina. Vimos que ya la tenía prácticamente vacía, pero aún así… Hasta los retratos de la familia, todo ya estaba en cajas. Todo. Él tenía como gorras de fútbol americano. A él le gusta el fútbol americano, entonces lo tenía en su oficina. Todo eso ya no estaba. Entonces, ya era como el indicio que estaba recogiendo sus cosas, pero todavía no lo quiso hacer oficial. Finalmente fue anoche cuando ya notificó su salida y hoy ya se nombra a Cristian Cruz Villegas como el secretario general del Congreso. Tuvimos la oportunidad de hablar escasos minutos con Cristian Cruz después de que rindiera protesta ante el Pleno. Y él dijo que el compromiso que tiene es llegar a mejorar los consensos entre las diferentes fracciones y que ahora no solamente va a tener un jefe, sino 36, que es el número de diputados. Entonces, también le cuestionamos y fue apoyado por el gobernador Miguel Márquez Márquez para llegar a este cargo. Él dijo que lo desconocía, que fue una decisión del partido junto con la bancada y que quien lo perfiló fue la fracción del PAN que coordina Héctor Jaime. Pues bueno, eso entre comillas, pero creo que alguna de las situaciones que se provocaron con tu publicación del lunes pasado es que muchos diputados dijeron que no les gustaba enterarse de estas cosas por los medios que preferían que se los dijeran personalmente. Así es, sí, bueno, algo que todavía vemos que le ha estado faltando ese tacto al nuevo coordinador. Incluso el martes que se lo entrevistamos y le preguntábamos cómo se estaban tomando las decisiones en el grupo parlamentario de cómo contratar y recontratar y a quiénes no recontratar dentro de, pues nos decía que a quién le interesaba eso, ¿no? Sí, vaya forma de responder, pues veo. Así es la cosa pública, hay que explicar todo. Nos puede interesar a uno o a miles, pero de que hay que explicarlo, hay que explicarlo. Así es, Hernando, pero si te parece, escuchamos las palabras de Cristian Cruz, lo que dijo el día de hoy después de asumir la Secretaría General del Congreso del Estado. Muy bien. No, por supuesto que no. Bueno, hay tres poderes en el Estado, hay que tratarlos con el respeto que cada uno de ellos merece. Yo estoy consciente de que la propuesta fue a través de la fracción y en la mesa política, en la Junta de Gobierno, se llevó a cabo los acuerdos. La propuesta para poder estar aquí ante ustedes es un tema institucional donde se aprobó afortunadamente por 35 votos en pleno, lo cual es un alto compromiso y respaldo a todo lo que se tenga que hacer para tratar de seguir continuando con los trabajos. Su servidor viene a sumar los esfuerzos, viene a darles su capacidad profesional y personal en aras de un tema totalmente institucional. Me queda muy claro la dinámica de este poder. ¿Hubo un aval, un impulso del gobernador Miguel Márquez para que usted llegara a este puesto a través de la fracción panista? A serte sincero, lo desconozco. Creo que fue una reunión que tuvieron tanto el partido como la fracción en un primer momento y ellos fueron quienes fueron perfilando la posibilidad y la propuesta. Y este fue un consenso ya de partidos. Por lo menos le ha de verdad una carta de recomendación, ¿no? Pues trabajó con él, Miguel Márquez, a Cristian Cruz. Así es. ¿Hubo más nombramientos, Carmen? Hubo más nombramientos. Estuvo el de el contralor, una ratificación del contralor interno, que es Daniel Ángel Martínez Muñoz. Bueno, comentarte que en el caso de la Secretaría General, Cristian Cruz llega con el aval de 35 a los 36 diputados. Hubo un voto nulo, pero como esta votación se hace por cédula, es decir, que la Junta de Gobierno presenta una propuesta, que en este caso fue Cristian Cruz. Cada uno de los diputados en una urna meten un papelito donde dicen sí, están de acuerdo o no con la propuesta de la Junta de Gobierno. Hubo 35 votos a favor, uno nulo. Ese nulo todavía no he logrado descubrir. Sería noticia si es de algún panista. Sí, yo también tengo por ahí mis asustes y sé quién podría. Puede ser, puede ser, puede ser. Oye, designaron también al director de Comunicación Social, no sé cómo se le llame al puesto oficialmente en el Congreso, que es Martín Diego Rodríguez. No, Hernando, Martín Diego llega a la fracción del PAN. Ah, pero me habían informado mal, correcto. Y al institucional, que es a la coordinación, llega, aquí tengo el nombre, se llama Héctor González, creo que trabajó en el municipio de León. Sí, Héctor González, comunicador, especializado en radio, buen amigo también, trabajó en la administración, si no me equivoco, de Luis Ernesto Ayala. Así es, bueno, él es el que llega a Comunicación Institucional, todavía no asume el cargo de manera oficial, como es eso, un nombramiento que tiene que dar el Pleno, hoy no fue… Tiene que ser votado en el Pleno. Muy bien, y Martín Diego solamente es el jefe de prensa de la fracción PAN. Ahí está. Así es. Muy bien. Y bueno, también comentarte que sobre el tema, sobre esta postulación de Cristian Cruz, nos hemos enfocado un poco, habló Gerardo Silva, que es un diputado perredista, y él dijo que sí votó a favor de la llegada de Cristian Cruz, le dan un voto de confianza, pero también le pidió que conserve la soberanía que tiene el Poder Legislativo, y que aunque tiene antecedentes de ser un cercano colaborador de Miguel Márquez, Márquez, bueno, pues que no mezcle estas relaciones. Y también tenemos un inserto de él, si te parece, lo escuchamos. Sí. Comentaba con mis compañeros de que le dimos un voto de confianza al licenciado Cristian, creemos que tiene la capacidad, que tiene la intención de hacer las cosas bien, pero también queremos que haga respetar la soberanía y la autonomía del Poder Legislativo. Sabemos perfectamente de dónde viene el juez secretario particular, el titular del Ejecutivo Estatal, es un miembro activo del partido al cual pertenece en la acción nacional, fue candidato en la lista plurinominal, la número uno. Por la votación obtenida por ellos, obviamente no pudo entrar, pero buscaron el mecanismo, la forma de que de una forma u otra lo estuviera en el Congreso. Entonces lo que le pedimos es que haga valer esa autonomía, la soberanía del Poder Legislativo, y que aunque su jefe inmediato haya sido el gobernador de su partido, y él fue el secretario particular, pues que no vaya a permitir ninguna intromisión de otro poder dentro de la Cámara de Diputados. Muy bien, Carmen. Sí, que no se convierte en el diputado 20 del PAN, ¿no? Ese es lo que dice Gerardo Silva y ese era el reto para Cristian Cruz. Así es, Armando. Y bueno, gracias a todos. Esto fue lo más relevante en la primera sesión que tuvieron los diputados. ¿Todavía en el Congreso viejo, digamos, el del centro? Sí. ¿Cuándo se cambia en el nuevo? Como en febrero tienen la próxima. Todavía le falta, todavía hay que meterle dinero, ¿verdad? Sí, todavía hace falta algunos detalles en el nuevo edificio, entonces por eso se chima que podría… Muchos detalles, y es de aquí a febrero, cuatro meses. Ajá, así es. Y bueno, también comentar que hoy se designó a la Comisión de Responsabilidades. Esta es la única comisión que se integra como por sorteo y esta comisión va a estar integrada por la encabezan. Sí, se cortó. Se cortó la llamada. Bueno, la información conocida del Carmen estará más tarde en la página de Zona Franca. Bueno, gracias.